Quats, no soy mortal, la verdad es que me está cargando la chingada con ese cáncer, me catafixiándole, una cura a Diosito sobreviviré, pero no se preocupen por Nicotes, seguimos aquí en el cielo, y ahora le toca al pirata de Culiacán pasar al concurso de las catafixes, pero antes de eso, le damos su kit de regalo de parte de Nesquik al niño de Dios, cúrala señora hilera.